Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, esta es una noche, una tarde noche especial. Vamos a estar con Guillermo Moreno, licenciado en Economía, fue Secretario de Comercio del Gobierno de los Kirchner, fue uno de los ministros que, uno de los secretarios que más permaneció en el poder, dentro del poder del Estado. Tuvo logros muy importantes. Para mí es un honor tenerlo acá, en este ciclo, y bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Guillermo? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y dejarme participar. Bueno, muchas gracias Guillermo. Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora en el país, ¿no? Realmente se está viendo prácticamente una anomia política impresionante, en donde parece ser que no hay una conducción y no hay un rumbo, tanto en lo económico como en lo político y en lo social, ¿no? Yo veo que la situación está muy complicada, donde tanto las pymes y el factor productivo se encuentran en un estado prácticamente agónico. No sé vos cómo lo estás viendo, pero por lo que sí sé, estás hablando bastante de que esto tiene que haber un cambio y que estamos al fin de un ciclo. Es así como vos decís, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el presidente Fernández, si no cambia, y rápidamente, va a ir a un fracaso rotundo. Es un fracaso exclusivamente de él. Exclusivamente de él. Por eso acá lo que tenemos que hablar es sobre la gestión de Alberto Fernández. Su estructura de pensamiento, y naturalmente ese pensamiento llevar a la acción, que es su gestión de gobierno. Decididamente, en términos de seguridad, en términos de relaciones internacionales, y en términos de decisiones económicas, han sido todas extremadamente mal tomadas. Y bueno, lo que mal empieza, mal acaba. Así que le sugerimos que cambie. Y ya no tiene mucho tiempo para cambiar. Cuando nosotros le presentamos el plan económico, fue el primero de junio, se lo presentamos después que Ricardo Alfonsín dijo que esto era una política económica radical, que él estaba muy conforme. le dijimos, mire, si es una política económica radical, va a terminar mal. Bueno, está terminando muy mal. Sí, vemos que él mismo definía que le impactó mucho más Bob Dylan que Perón, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro. Que es una persona que realmente no tiene un conocimiento de lo que tiene que ver con la praxis y la sociedad, ¿no? Porque decir eso, más representando a un gran movimiento, en este caso que fue un frente, pero la mayoría son peronistas, decir esto realmente creo que no está muy en sus cabales, por lo menos a nivel político, hasta el tema de seducción en sí. Yo te comento, al principio, cuando asumió Macri, me acuerdo que Michetti decía que el modelo era la India. No sé si se acuerda de esa frase, que el modelo de Macri era la India. Dije, chao, bueno, vamos a tener sueldos de 70 dólares, 50 dólares, y nos estamos acercando cada vez más, porque decía, bueno, el modelo de la India es materia prima y servicio. ¿Realmente hay una mala praxis o hay una praxis que realmente tiene que ver con ese objetivo? Porque, fíjese que el Ministerio de Economía, lo que tiene que ver con el tema de la producción, prácticamente estamos gobernando los últimos 40 años con gente que viene del sector financiero y cero incentivo a la producción, prácticamente, para cambiar la matriz, que después podemos hablar, que tiene que ver con un desarrollo con dependencia externa. ¿Es realmente una mala praxis o es un programa, literal, para que la Argentina sea como la India? No, mirá, está claro que nosotros gestionamos y construimos una década ganada. O sea que los últimos 40 años podemos coincidir algunas décadas, pero otras no. Está claro que si pudimos crecer a tasas chinas, tiene que ver con que hicimos un modelo de desarrollo con orientación a la producción, o eso intentamos. Quizás no se completó, pero intentamos. Obviamente el espacio productivo, esto es lo que siempre repetimos el gerente de producción por sobre el gerente financiero, en nuestro caso algo de realidad sobre eso. Naturalmente lo que tuviste al inicio con una capacidad instalada importante y subutilizada fue con un sesgo al consumo y desde el consumo aumentaste la producción. Uno dice con sesgo a la producción como elemento determinante es diciendo bueno, el próximo ciclo tiene que ser con un fuerte incentivo en la inversión porque ahora se ha destruido valor. Después de estos cuatro años de Macri está claro que has destruido el valor de las compañías y tenés que empezar con un ciclo priorizando la inversión. Y esto es la propuesta que nosotros hemos hecho desde el Perón. Pero la hicimos el primero de junio y no es lo que está aconteciendo. Está claro y cada vez queda más evidente que hay una continuidad entre los dos últimos años del gobierno de Macri y lo que está aconteciendo ahora. Digo los dos últimos años del gobierno de Macri porque los dos primeros cuando él se mete con el precio de la comida y duplica el precio de la comida esa experiencia diría yo que fue la última experiencia oligárquica de la Argentina que es cuando a los únicos que les sirve tener la comida cara es a los oligarcas definidos estos como los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la Pampa Omea. Ahora eso se le agotó muy rápido finalmente tuvo que caer en brazos del Fondo Monetario y ahí claramente se instaló un modelo que es el que con sus más con sus menos ahora va a continuar. Lo que pasa que vos pretender hacer un ajuste sobre un cuerpo debilitado lo que vas a llevar a la economía es una profunda depresión. Bueno es muy difícil ustedes no lo han vivido nosotros no lo hemos vivido hemos vivido crisis de todo tipo pero nunca una depresión profunda en la economía. la destrucción de valor que se va a dar en el estoque de capital de la Argentina va a ser nunca vista y es muy difícil también bien disputar desde ahí. Hay que intentar que la destrucción de valor en términos de capital sea mínimo posible pero bueno si en vez de hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción lo que van a intentar es un plan de ajuste sobre los ingresos de los sectores populares para importar menos y tener un superávit comercial importante bueno no tengas duda que pasamos a caer en una depresión como nunca hemos sufrido en la Argentina al menos que yo la haya vivido quizás en el 30 el rebote de la crisis del 30 no sé si en la Argentina podríamos hablar de depresión por ahí podríamos hablar de depresión en Estados Unidos o en otros países centrales pero lo que vamos a vivir en la Argentina va a ser el Grecia del 14 del 15 una caída del PBI así que si no si no somos capaces de poner un plan económico arriba de la mesa y aprenderlo todo todo tipo de dirigencia religiosa gremial empresarial social político y llevarlo adelante el sendero que nos espera es un sendero muy muy complicado pero muy complicado yo estoy de acuerdo con lo que decís y con el incremento que ya estamos creo que más del 50% de pobreza eso es algo realmente lamentable y con la proyección que se viene dando es muy preocupante y ya lo estamos viendo y ya se está viendo esa preocupación yo a mí me interesaría que bueno que este reportaje también agregue valor en el sentido de porque siempre caemos en la misma piedra porque los ciclos económicos argentinos desde los últimos 60 años yo lo atribuyo a después de la caída del golpe del 55 cuando cuando nos insertan en el fondo monetario internacional con el club de París Previch y aparece Frondizi y nos invierte el desarrollo con una dependencia externa en donde las empresas la burguesía nacional empieza a apartarse y empiezan a tomar las grandes corporaciones el tejido productivo del país y para los bienes de capital se necesitan divisas y se va generando cuellos de botella y ya el ahorro pasa a ser en dólares entonces pasamos a tener una economía bimonetaria en donde nunca nos alcanzan los dólares para seguir produciendo porque encima también están las mangueras que tiran hacia afuera y no tiran hacia adentro como decía Perón ¿no? entonces tener un crecimiento no significa tener un desarrollo nosotros lo que tenemos que yo lo que veo es una matriz de saqueo que comenzó ya desde 1824 con el presto Baring Brother y que sigue vigente con el tema de las deudas y que siempre está en los estamentos del Banco Central y las decisiones que siempre están esas decisiones se toman con intereses extranjeros y más principalmente yo lo ubico en la City de Londres si no cambiamos la matriz podemos crecer pero China puede crecer la India puede crecer pero mantiene o Brasil puede crecer pero mantiene la pobreza entonces lo que hay pienso que lo que hay que hacer es un cambio de esta matriz ¿cómo generamos que estos grupos económicos de esta concentración cada vez mayor se necesitan romper los huevos para hacer la tortilla porque si no podemos crecer pero vamos a seguir con como dicen la identificación del modelo de India ¿qué hay que hacer para cambiar esta matriz? Bueno lo primero es tener un diagnóstico preciso y en realidad naturalmente el mundo juega y juega con reglas potentes pero también tenés grados de libertad en la toma de decisiones autónomas y Perón fue un ejemplo de eso Perón fue un ejemplo de eso entonces hay que poner las cargas donde hay que poner obviamente yo la vacuna inglesa no me la voy a dar la del COVID mientras ellos estén usurpando las malinas pero tengo claro que el problema es un problema endógeno ¿está bien? endógeno yo la concepción con todo respeto sobre la matriz de saqueo eso lo tenemos que revisar la Argentina hoy como pueblo es acreedora del mundo acreedora o sea si vos a los dólares que tiene el pueblo argentino tanto personas físicas como jurídicas le restás los dólares que debe la Argentina fundamentalmente al sector público te sobran dólares esto significa que si todavía estuviera vigente la ley de convertibilidad o la caja de conversión de dólares por oro la famosa 35 dólares por onza Troy que se terminó allá en la década del 70 si eso estuviera vigente tendríamos la capacidad de ir al tesoro norteamericano y decirle deme todo este oro y nos tendrían que dar oro claro cuando De Gaulle quiso hacer eso Nixon lo que hizo fue terminar con la caja de conversión pero hago este ejemplo la conversión de dólares en oro hago este ejemplo porque el problema es las personas tanto humanas como jurídicas argentinas en que han determinado la acumulación de su patrimonio no lo han hecho en máquinas y herramientas si en territorio pero no en máquinas y herramientas y entonces no han priorizado el trabajo la acumulación ha sido financiera y como la acumulación financiera no es acumulación cierta de capital en términos de trabajo te ha aumentado la pobreza y te quedaste sin trabajo cuando vos tenés máquinas y herramientas las pones a trabajar cuando tenés plata y solamente tenés plata sos tan pobre que solamente tenés plata como tenemos plata dólares de tal manera que somos acreedores del mundo acreedores del mundo no somos deudores del mundo somos acreedores del mundo pero ¿dónde la tenemos? y en algo muy simbólico papeles de colores y esos papeles de colores no generan papeles de colores eso ya lo enseñaron los clásicos cuando hablo de los clásicos hablo de Adam Smith hablo de Marx o hablo del peronismo ya enseñaron que en realidad lo que la única posibilidad que hay para generar riqueza es el trabajo con un intercambio ahí entre trabajo y trabajo a través de la plata pero bueno nos dedicamos a acumular plata y entonces también acumulamos pobreza por eso lo de la matriz de saqueo que es muy interesante y genera unas construcciones yo creo que hay que revisar hay que revisarla porque eso no nos permite avanzar y a veces tenemos diagnósticos sin contexto lo que pasa en la Argentina es que sobra plata en este caso dólares y falta rentabilidad empresarial ¿dónde está la rentabilidad? y en un espacio muy particular de la Argentina que es la Pampa Húmeda una rentabilidad extraordinaria ahora ese diferencial de productividad entre la Pampa Húmeda y el resto de las empresas de la Argentina sobre todo las que generan trabajo nos ha construido una economía muy disociada muy desordenada y por eso la discusión con la oligarquía que son los propietarios de la tierra en la Pampa Húmeda es una discusión a finish no es una discusión menor cuando a Alberto Fernández se le dice mire ponga retenciones en la Pampa Húmeda y acompañe esto con una ley de alquileres sobre esas grandes extensiones territoriales de la Pampa Húmeda de tal manera que esos derechos de exportación que le van a bajar la facturación a los productores y que efectivamente se van a quejar porque le bajas la facturación le bajas el precio no le bajas la cantidad que producen porque eso depende de ellos pero le bajas el precio por lo tanto el P por Q es menor vos le tenés que contestar mire pero también le voy a bajar los costos le voy a bajar los costos energéticos y sobre todo le voy a bajar los costos del alquiler ya el oligarca no se va a llevar más un tercio de la producción porque eso es leonino y entonces esos derechos de exportación si le bajo el precio de facturación pero también le bajo los costos indirectamente termina en las espaldas de los oligarcas y ahí igualan las productividades y entonces empezás a ser rentable al conjunto de las empresas porque bajaste la energía claro ahí tenés una discusión con los petroleros que le podés bajar le dejás una ganancia justa y razonable pero le tenés que poner la energía en la Argentina en función de los costos aumentar la rentabilidad empresaria porque le bajás el costo de los costos que hubiera la energía y obviamente le tenés que bajar también la tasa de interés y generás demanda en el mercado porque bajás el precio de los alimentos al revés en términos proporcionales al revés del oficio de la oligarca Macri bueno pones la economía funcional el fondo monetario no te va a decir nada con eso porque al contrario lo obligó a Macri a poner retención Macri no quería y lo obligó a poner retenciones porque si no no cobra bueno al fondo hay que pagarlo es imposible no pagarle el tema es cómo le pagás si le pagás con la sangre y la sed de los argentinos o pagás poniendo la economía a trabajar y con los excedentes que ese trabajo plus genera no hay ninguna duda que hay que hacerlo con este segundo en este segundo orden y vos lo que querés es que el pueblo trabaje y bueno si el pueblo trabaja genera riqueza pero para eso tenés que generar también restabilidad empresaria bueno Alberto Fernández está haciendo todo al revés porque le tiene miedo a la sociedad rural como le tiene miedo a la sociedad rural se la agarra con los jubilados mientras los jubilados los pensionados los trabajadores estatales y los trabajadores del sector privado se lo permitan cuando no se lo permitan más vamos a entrar a tu primer concepto que tiene que ver con la norma y ahí veremos cómo se cuando yo hablo de la matriz tiene que ver con decisiones externas que inciden en nuestro país justamente para manejar lo que es la macroeconomía no dejan la caja chica y la caja grande se la llevan por ejemplo en pesca Argentina pierde alrededor de 10 mil millones de dólares con no es cierto para que Argentina no pierda esos 10 mil millones de dólares tenés que poner el gasoil como máximo a 60 centavos de dólar del litro cuando nosotros teníamos el gasoil perfecto perfecto pero la decisión política está bien pero estoy hablando de un tema de decisiones políticas que no se toman no pero la decisión política es bajar el precio del petróleo en función de los costos del petróleo pero escuchame después el mercado va a buscar esos pescados el mercado con los buques factorías argentinos porque es rentable va a buscar esos peces que se transforman en pescados ¿está bien? ahora si vos tenés el gasoil caro no hace falta ninguna decisión externa y que estén el gasoil caro eso mentalmente el problema es Alberto Fernández no la reina de Inglaterra esto viene ya con antes de Repsol y con está bien pero esto viene estamos hablando de política no solo de la coyuntura de ahora sino como viene el rastro de todo a mí me tocó administrar también la anterior estaba a mí me tocó administrar el EPF en manos de Repsol y fue cuando el gasoil lo tuvimos más barato cuando vino el imbécil de Galucho ahí tuvimos problemas porque hizo un plan de negocio propio de un imbécil mientras estuvo Repsol y el plan de negocio pero traer a Galucho fue una pero traer a Galucho fue una decisión política la culpa no es de Galucho la decisión fue de Cristina que hizo vaciar y la reserva de YPF con Repsol después la tuvimos que pagar y después se metió Eskenazi comprando YPF con plata que no se sabe de dónde viene o sea acá no es que es un tema de Galucho pero tener si yo te doy la razón y la podés tener no tiene nada que ver la reina de Inglaterra aunque la detesto no estoy hablando de la reina de Inglaterra estoy hablando de justamente la city de Londres que manejan los hilos de nuestra economía porque la minería que están explotando y van a de alguna manera ese es un error de caracterización no hay vínculos importantes entre el sistema financiero inglés y la city de Londres y la Argentina con ese diagnóstico no vamos a tener soluciones para la Argentina porque vos no le podés al pueblo argentino que tiene que ir a pelear a la city de Londres ese diagnóstico es para no ganar y estás diciendo eso ¿cómo lo estás diciendo? ¿y qué estás diciendo? no, no yo estoy hablando de las políticas que justamente que el país se desangra los grandes recursos argentinos se viven desangrando desde hace 40 años y antes con el plan Larkin y todo lo demás y resulta que la culpa tiene Galucho la culpa la tiene pero son decisiones políticas de presidencia pero está bien pero son en nuestras que haya un pese en el Banco Central ¿a qué se debe? no se debe a la city de Londres se debe a que Alberto no entiende y cuando se lo puso a Galucho era que Cristina no entendía pero siempre son temas nuestros no de la city de Londres no entendía pero si está bien pero Cristina no fue la que hizo que se privatice YPF con Néstor Kirchner ¿cómo que se privatice? Claro cuando fue el tema de la privación Era privada con Repsol No, no antes antes cuando era nacional y pasó a ser privada cuando se vendía Repsol Eso sí hizo Menem Claro pero ¿quiénes fueron los lobistas y quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que hizo un putapié? Pero alcanzó pero alcanzó y sobró con Menem y en todo caso Cavallo Alcanzó y sobró Bueno Pues voy a un tema que tiene que ver con decisiones que vienen de arrastre y no es galucho Esto es un tema estructural de la Argentina No estamos discutiendo que no son de arrastre Estamos discutiendo que no pongamos la carga afuera que son problemas nuestros No, lógico Bueno De acuerdo De acuerdo Bien Sabes qué pasa Sí, sí, sí Es muy importante porque vos sos un muchacho pobre Si siguen pensando que el problema está afuera Esa batalla no la ganamos nunca Si el problema está dentro Escuchame Claro Claro Si el problema está dentro La batalla la podemos ganar Vos no podés llevar al pueblo argentino un combate contra la City de Londres Esos muchachos que tienen esos análisis los hacen de tal manera que te terminás convenciendo que no tenés ninguna posibilidad de ganar Y yo lo que te estoy diciendo que el pueblo argentino está en condiciones de conducir su destino Se hace las cosas bien La pelea es acá en Argentina No en Londres No, estoy de acuerdo Yo no digo ir a pelear a Londres Te digo que justamente que esta quinta columna que de hace 200 años que están que son los cipallos que tenemos adentro nos perjudican Obvio que el problema es interno que después los de afuera hacen su negocio Estamos de acuerdo en eso Eso estamos totalmente de acuerdo Escuchame una Si nos pusimos de acuerdo en esto Avanzamos 200 metros Porque ya el problema sería terminar con los cipallos O con los errores de decisión Perfecto No hay ningún inconveniente En eso estamos de acuerdo Ya sacamos a los ingleses Lógico que juegan en el partido Pero el problema es nuestro El problema en todo caso fue haber elegido a Galucho Si no se hubiese elegido a Galucho y se elegía por ejemplo a Pronsato Mirá que fácil Elegías un muchacho del pensamiento nacional Si en vez de traer un gerente de Londres porque pensabas que sabía el mercado Lo elegías a Pronsato que en ese momento era el interventor el Enenergaz yo te aseguro porque es un muchacho del pensamiento nacional yo te aseguro que el plan de negocio de YPF hubiese sido distinto Fue un error el mismo error que cometieron cuando eligieron a Alberto pero son decisiones endógenas no es que la reina de Inglaterra la llamó Cristina y la operó ¿Se entiende? Son errores lamentables que se cometen solitos solitos los cometimos solitos Está bien pero yo te digo que puedo decir que son errores para mí no son errores porque meter a Eskenazi con un 25% y de la forma en que entró y ahora hay un juicio con el grupo Bulf porque capaz tenemos que pagar 9000 millones de dólares o sea me parece que son demasiados errores que siempre se benefician unos pocos y ya da que pensar tantos errores y da que pensar ¿no? Bueno, está bien yo estoy de acuerdo pero bueno Pensalo si yo no te niego ese pensamiento lo que solamente humildemente te corregí cuando esa cantinela de que los problemas son de afuera y entonces no tenemos solución es la segunda etapa de la leyenda negra inglesa la primera etapa era que los españoles eran todos unos bestias y que los anglófilos son de primera y la segunda etapa es hacerte creer que las decisiones las siguen tomando ellos entonces no te queda es como si vos me mandás a pelear con Mike Tyson hermano si Mike Tyson está entrenado y yo tengo mirá no le voy a durar ni 20 segundos ahora la verdad es que no hay que pelear con Mike Tyson entrenado si hacemos las cosas bien nosotros estamos en condiciones de revertir esto ahora con tantas teorías conspirativas tan divertidas a veces lo que termina pasando es que bajan los brazos o se transforman en charlas de café donde cuando termine la grabación no queda nada en el libro y como no me gusta tener esas conversaciones te digo no, mirá humildemente lo que creo que el problema es argentino si tomamos correctamente la decisión si no nos equivocamos si un patriota es el que manda yo te puedo asegurar que hacemos 10, 20 y 30 años ganado y con 30 años ganado tenés un PBI per cápita de 30 mil dólares y con 30 mil dólares per cápita a los ingleses no les queda ninguna otra alternativa que devolver las malvistas bueno ese es mi objetivo y hacia ahí quiero conducir lo poco que quiero conducir las fuerzas nacionales no hacia un lugar donde me quieren demostrar que nunca puedo ¿está claro? no, está clarísimo yo lo que hacía era una identificación de la ramificación de los intereses con la gente endógena adentro que articulan esta situación en que siempre estamos en la misma situación a eso voy entonces para que se identifique el problema esa interpretación no te la puedo negar y es válida pero siempre termina siendo adentro ¿está bien? no, estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo exacto esto significa hacer las cosas bien adentro significa hacer las cosas bien adentro estoy de acuerdo como dijo José Hernández algún día algún patriota vendrá a mandar estas tierras y ese será el momento en que esas ramificaciones externas que siempre existen no tendrán capacidad de decisión o no tendrán capacidad de decisión determinante para torcer tu política obviamente bueno muy bien eso es lo que tenemos que construir pero construir eso desde ahí podemos construir una victoria en cambio con el análisis de estos muchachos que te empiezan a explicar que te tenés que pelear con Mike Tyson nunca vas a construir una victoria ¿está claro? no, no es imposible es imposible no, no es imposible Guillermo tal cual es como decía Perón decía general recuperemos las Malvinas sí, está bien la recuperamos y después ¿qué hacemos? el tema es está sustentable tal cual por eso te digo un trato sucesivo en su medida y armoniosamente hay que conducir los destinos nacionales a la victoria cosa que no está haciendo Roberto si se hizo lo que está claro y después se tomaron decisiones cerradas una fue esa el CEPO fue otra el plan de negocio de YPF fue FUNASCO ¿está claro? exacto FUNASCO no fue Galucho en realidad fue lo que como quieras yo eso no te lo voy a discutir no lo sé lo que te digo objetivamente es que el plan de negocio de Galucho FUNASCO si ahora se hace un plan de negocio correcto no vas a tener problema tal cual y te vas a traer del mar argentino todos los peces que quieras vos ponés el gasoil a 0.60 centavos de litro de dólar el gasoil y yo te aseguro que te traes todos los peces que quieras porque es un problema de rentabilidad está bien y obviamente que la economía está superditada a las divisiones políticas a las políticas soberanas entonces justamente lo que se necesita como vos decís no está bien bueno pero las decisiones políticas hacen que vos llevas el barco para un lado o para otro entonces tenés que decir bueno de dónde voy eso también hay que revisarlo muchachos porque hay que aprender de la historia a veces a veces la economía cuando se desordena como está ahora toma su propia dinámica esto se tiene que saber a veces lamentablemente no siempre la política determina la economía a veces la economía lamentablemente en la argentina demasiado seguido toma su propia dinámica y la única verdad pasa a ser la realidad que es lo que va a pasar ahora ahora los grados de libertad ¿cómo solucionas este problema? no y por eso ahora ¿cómo solucionas esto? ahora los grados de libertad que tiene la política para solucionar la economía cada vez son menos cada vez son menos por eso de un lado tenemos la depresión económica y del otro lado tenemos la no si los muchachos se aguantan el ajuste va a ser un ajuste de una envergadura tal que va a ser una depresión y la destrucción de valor va a ser impresionante si no se la aguantan vamos a transitar la anomia con lo cual lo único que queda es el peronismo el único faro que queda es el peronismo por esto este es un fracaso de Alberto Fernández no del peronismo y lo que tenés que hacer es una gran mesa de dirigentes intendentes gobernadores empresarios dirigentes sindicales sociales religiosos que no se encontremos alrededor de la causa nacional porque lamentablemente la política hoy está perdiendo muchísimo grado de libertad los pocos que tenía Alberto Fernández cuando llegó los despilfarró y los perdió por eso te digo que tiene muy poco tiempo para convocar a esa mesa y si no se autoconvocará la mesa y si no es lo que estamos conversando esta reunión tiene la importancia que tiene como reportaje en tanto y en cuanto algunos puedan escucharnos y decir mire atento a lo que puede pasar y en ese momento la dirigencia se tiene que encontrar porque tenemos que hacer entre todos un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción esa es la solución esa es la solución pero para ver un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción no lo hace solo la política sino el conjunto de la dirigencia religiosa empresarial y sindical gracias muchachos gracias por tu tiempo y me alegra haberme puesto de acuerdo con vos bueno Guillermo muchas gracias por haberme recibido y bueno contestar estas preguntas me hubiera gustado preguntarte un poco más pero sé que estás corto de tiempo así que te agradezco mucho que hayas participado y bueno espero verte en la próxima te mando un gran abrazo y muchas gracias